Muchísimas gracias por continuar con nosotros, vean, por favor, presten atención a este segmento que yo sé que a las mujeres les va a encantar, porque antes las blusas tipo camisera se usaban únicamente como para ir a la oficina, para ese tipo de actividades, pero ahora es posible que usted las utilice hasta en la playa, se imagina que es usar una blusa tipo camisera, ya les vamos a decir de qué tipo son y para eso nos acompaña la asesora de imagen Shirley Orozco, que nos va a enseñar lo versátiles que son estas prendas y además cómo las podemos combinar. Shirley, ¿cómo estás? Hola, Thais, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos, que para nosotros es un placer también tenerla aquí en la casa. ¿Cuáles son las características principales para que en casa también sepan qué es una blusa camisera? Lo bueno es que todas tenemos una blusa camisera, es la típica que trae este tipo de cuello y los botones hacia abajo. Entonces, existen con mangas y sin mangas y ahora pues la moda ha sacado una gran variedad de materiales, de texturas, de estampados, pero estoy segura que todas en sus casas tienen una. No, y déjeme piropiarla porque este que usted anda es un vestido, pero podría decir que es un vestido tipo camisero. Por supuesto, por eso me lo puse para que vean también que la moda de los camiseros ahora también está en vestidos en este corto y en vestidos completamente largos. Vean, compañeros, si tal vez pueden hacerle la toma Shirley porque además se ve espectacular. Tan linda, ¿tá? Ella además trata de ejemplificar que no solamente es una blusa lo que podemos hacer en combinación, sino que vamos a encontrar este tipo de prendas también. Exactamente, son súper versátiles y las podemos llevar con sandalias, con zapatos altos o con tenis como estás vos hoy que son súper cómodas. Es verdad, es que hoy viene de tenis, Shirley, se me olvidó decirle, pero así se ve muy bien. Sí, sí, el próximo, y ya este está disponible en Plaza Eva, como siempre hacemos que les traemos las primicias acá para Wendy. Excelente, vamos a comenzar con la primera modelo para que usted también vea cómo podemos combinarlo, que eso es un estilo un poquito más ejecutivo, ¿verdad? Claro, los primeros modelos que les vamos a mostrar son los típicos ejecutivos, como estamos acostumbrados a llevar este tipo de blusas o de camisas, que generalmente los utilizábamos únicamente para la oficina, para el ámbito laboral, para alguna reunión, pero ahora vamos a ver con los otros modelos que está evolucionando un poquito más. Ok, bueno, eso es para esas ocasiones que estábamos hablando, sin embargo, el tipo, el color de la blusa también está muy en tendencia ahorita, el tipo palo rosa, ese color pastel. La básica es la blanca y se las recomiendo que todas tengan, pero lo bonito es que si usted está en oficina o le gusta este tipo de look o su estilo de vida se adapta, es que ya podemos utilizar nuevos materiales, porque este es un material tipo impermeable, súper delgado, la tela tiene una caída muy, muy liviana, muy ligera y además es súper fresca, entonces podemos usarla como tres cuartos o de manga larga y se va a ver perfecta y siempre pues lucimos un poquito diferente, un poco más modernas, siempre con este tipo de camisa. Bueno, en este caso, si la blusa es larga Shirley, que me imagino que así es, es una blusa un poquito más larga, podríamos cambiar completamente el vestuario y utilizar unas leggings, por ejemplo. Lindísimo, lindísimo, unas leggings ahora está llegando la lluvia, entonces podemos usar unas leggings con botas y vamos a verlas divinas, o también con tenis, porque ahora realmente la comodidad es lo que andamos buscando todas, ¿verdad? Es cierto, comodidad, que nos sintamos bien, que sea útil la prenda que vamos a utilizar, es decir, que la podemos llevar no solo para una actividad, sino para varias. Ahora, las blusas tipo camisera no necesariamente tienen que ser con mangas, también existen otros estilos, que es el que vamos a ver a continuación, donde perfectamente calza con algún tipo de vestuario casual, ejecutivo, pero sin mangas. Claro, es mucho más fresco, dependiendo, ¿verdad?, de dónde estemos, si, por ejemplo, tenemos una reunión en el día, eso estaría perfecto, si es para la noche y le agregamos un blazer, le agregamos, por ejemplo, un suéter cuello UV, va a estar perfecto, porque este tipo de camisas o de blusas, al tener este cuello camisero, permite agregar suéteres cuello UV y se ve súper, súper elegante. En este caso, le pusimos a Jen un culot, que también está muy en tendencia, son pantalones que nos favorecen a todas, en este tono también, que está, bueno, hace una combinación muy bonita, entonces, lo pueden llevar perfecto para la oficina, una reunión, algo ejecutivo, o perfecto para un almuerzo, para estar con las amigas, en realidad son prendas muy versátiles. Muy bien, ahí tienen esta opción, que, por cierto, también hace una combinación fuerte, ¿verdad?, del color azul, es un color fuerte, en este caso, del culot, o de este tipo de pantalón, que es como un manganito, por así decirlo, pero nosotros también hacemos énfasis en que puede utilizar este color de blusa con colores fuertes, no sé, un verde, por ejemplo, también, o un morado. Claro, claro, es arriesgarnos y realmente sube el ánimo, eso estábamos hablando ahora, que con una combinación así, y un día como el de hoy, pues es una belleza. Ahora, estas blusas tienen cuello, generalmente, ¿cierto?, entonces, ¿qué tipo de collares le van más? Bueno, nosotros recomendamos, bueno, siempre que los collares sean cortitos, ¿verdad?, que lleguen acá para que se luzca el collar y no le restemos protagonismo a la camisa. Ahora, existen algunas que se cierran hasta arriba, ¿has visto?, entonces podríamos agregar un collar un poco más largo, pero la recomendación siempre, si la vamos a usar de forma tradicional, es que el collar sea corto para que él se vea y la blusa también se luzca. Sí, claro, para que no compitan entre ellos, sino que cada uno tenga su espacio, ¿verdad?, y puedan ustedes ir hacia el lugar a donde van, siempre bien equilibradas con el tipo de prendas que están usando. Hablábamos de la playa, hablábamos de que ustedes pueden utilizar este tipo de blusas para actividades, al aire libre, incluso para ir a la playa también. Claro, por eso trajimos este ejemplo, porque el tejido es muy, muy liviano, es una blusa que cae por sí sola, y le pusimos a Allison este outfit, porque yo me la imagino como para un picnic, algo así de fin de semana, muy relajado, le pusimos incluso este calzado de yute, y lo pueden usar para alguna actividad al aire libre, pero la misma camisa funcionaría perfecto, con un palazo negro, algo más formal para la oficina, entonces, esta es la magia de estas camisas, que son muy versátiles, entonces, por eso les animamos, si no tienen una, tienen que hacerse de una, y van a ver cuántos cambios pueden hacer. Además, yo creería que una no es suficiente, les voy a decir por qué, porque este tipo de blusas las encontramos en el mercado a precios muy accesibles, porque son muy comunes, y usted puede utilizarlas de muchas maneras, entonces, a veces quedarse con una, tal vez, yo es que las uso mucho, ¿verdad?, porque con un buen pantalón, un buen short, como en este caso, usted hace una combinación perfecta, entonces, si tiene por lo menos dos, ahí le da la oportunidad de que en una misma semana pueda utilizar este tipo de blusas de diferentes maneras, así que ahí tenían la opción más para playa, más para aire libre, pero también ahora que hay tanto estampado, Shirley... Mira qué lindo se ve este. Eso les iba a decir, la opción que viene a continuación es espectacular, con el estampado que tiene, muy sutil, pero a la vez, diferente. Exactamente, es una blusa muy clásica, yo digo, estas son el tipo de prendas que podemos usar, desde chiquillas de 15, hasta unas señoras como la divina doña Inés que tuvimos ahorita, y se van a ver perfectas, les van a desempeñar súper bien, realmente les van a sacar mucho provecho, entonces, son de las que proponemos. Además, esta particularmente tiene esta opción de arremangarla para que quede siempre en tres cuartos, entonces, se va a ver súper linda. Sí, o sea, la puedo utilizar entonces, con la blusa hasta abajo, ¿verdad? Exacto. Con la manga, mejor dicho, y si no, pues, entonces, así como en este caso, para los días que son un poquito más calurosos. Y está muy en tendencia todo lo que son este tipo de prints, de hojitas, de flores, bastante frescos, porque estamos disfrutando de esta época. Está ahí algo súper importante para todas las que nos están viendo. Ajá. Ya pueden ir a participar al Facebook o al Instagram de Plaza Eva, porque cuando venimos a Buendía, siempre les damos un premio, y yo sé que les encanta. Qué linda. Entonces, tienen que contarnos cuáles son los outfits que más les gustaron del día de hoy. Pueden ir, y entonces, ahí nos dicen, chiquillos, me gustó tal, en Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar como Boutique Plaza Eva. Ajá. Nos siguen y además comentan ahí. Nos quedan un par de looks, pero este, bueno, está espectacular. Sí, las chicas se ven hermosas. Ahora, entonces, tienen que ingresar a Boutique Plaza Eva en Instagram. En Instagram nos dan like y van y comentan en el feed. Ahí hay un posteo donde dice, cuéntenos cuál fue su outfit favorito, y lo mismo en el Facebook. Ok. Y van a estar participando por una prenda de estas o alguna de las prendas de la tienda. Yo veo que incluso la modelo está utilizando el mismo collar que utilizó con la blusa en tono palo rosa, ¿verdad? Correcto. Es un mismo collar que no es tan largo, porque si fuera más largo, no se vería bien. Claro, y ya poner esta prenda que es estampada, si le agregamos cualquier accesorio, lo sobreponemos, entonces ahí sí ya va a competir demasiado y sí va a crear como un ruido al atuendo. Entonces, vas a ver, bueno, ella lo está luciendo con un pantalón blanco, pero es el mismo principio. Lo podría utilizar con algo más formal, con un palazo, etcétera, o con un short, porque es una blusa que por su tejido, que es hecho como en una manta muy delgada, es bastante fresco. Entonces, si estamos en un clima tropical, mucha gente lo usa para cubrirse del sol, en caminatas, por ejemplo, entonces también les va a desempeñar súper bien. Bueno, ahí está entonces esta última opción. Se fueron como Guanacaste, sus modelos. Sí, vaya a búsquela, Shirley. Yo no las encontré más. Pero bueno, ahí les dejamos los contactos para que usted llame a Shirley Orozco, ella es asesora de imagen, el WhatsApp 635-4871 o al número 2556-4142. Recuerde entrar a las redes sociales Boutique Plaza Eva Shirley. Muchas gracias. Un gusto, Thais. Que le vaya muy bien. Y la esperamos aquí muy pronto. Así es, muchas gracias. Vaya a buscar sus modelos. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.